Vi tantos videos y mucha gente hizo cosas hermosas, así que simplemente las copié. Commando estuvo disponible en la subasta de excedentes de la subasta de la policía. Nunca pensé que lo conseguiría y en estos dos años ya he acumulado más de 23 mil millas. Así que he estado en muchos lugares. Hola a todos, mi nombre es Jay. Esta es mi casa. Es un Freightliner Assassin del 2004 que viaja junto a Forest River. Vamos a hacer un recorrido. Bienvenidos a mi salón. Cuando era el centro de mando todo esto era escritorio y era para escritorio. Ocho personas estaban sentadas aquí. Lo saqué todo. Tengo mi sofá aquí, televisión. Aquí detrás de esa televisión hay una cama plegable. Lo mejor que he hecho nunca. El tobogán está a tres pulgadas y media de altura, así que debes poner estos en los bloques aquí. Aquí está mi cama. Estos son originales. Aquí había un escritorio para dos personas y luego tenían un archivador y luego otro escritorio. Entonces, para la gente sentada aquí y, por supuesto, en el otro lado, la gente dijo y ese es el agua caliente para mantener el agua caliente constante. Amigos míos los teléfonos me los compraron. Realmente me encanta que lo uso mucho. Vi tantos videos y mucha gente hizo cosas hermosas, así que simplemente copié a todos. Aquí está la ventaja en vivo. Esto es nuez y hice la encimera aquí. Esta es mi agua. Tengo muy buena presión de agua y funciona muy bien. Es un fregadero muy pesado. Tuve que hacer esto con centímetros de espesor solo para asegurarme de que las cosas no reboten ni se rompan. Aquí es donde se eliminaron muchas cosas de comunicación. Y simplemente puse un pequeño estante y una despensa. Tuvimos que hacer un agujero. Aquí es donde está mi refrigerador. Es un refrigerador de corriente continua. Muy bien. Y aquí está mi mesa de preparación. Hago muchas cosas aquí. Tengo muchos platos, mis cubiertos y aquí tengo mi máquina de batidos. Me encanta la caja de herramientas. Realmente funciona bien. Esto está debajo de la chimenea y esta chimenea funciona muy bien. Hace frío últimamente. Funciona muy bien. Esta era otra. Esto es material de oficina. Había otro archivador que estaba entre el escritorio. Entonces, mi amigo Bob y yo lo cortamos aproximadamente 6 pulgadas. Lo suficiente para que entre la corredera. Y es un cajón pequeño, pero funciona. Durante los últimos 6 años tuve una vieja caravana antigua que arreglé y fue maravillosa y fue entonces cuando comencé a mirar todo YouTube, toda la vida en autobús en vivo y en furgoneta. Es realmente emocionante ver a la gente feliz y viajar en vidas simples. Así que realmente amo la caravana. Pensé que lo guardaría para siempre hasta que este comando estuviera disponible en la subasta de excedentes de la subasta de la policía. Nunca pensé que lo conseguiría. Mi hermano Jared vino conmigo a la subasta y terminamos llevándolo a casa. Bastante emocionante ahora que tengo una unidad de mando muy entusiasmada. Lo compré por 60 mil. Probablemente le puse otro 70 y obtuve alrededor de 150 mil en total. No importa lo que cueste, es mi casa y estoy muy feliz de tenerla. Bien, vamos más atrás y este es mi baño. Venía con sanitario de porcelana. Me encanta. Son esos que hay en los barcos. Mientras funcione, seguiré usándolo, ya que es un pequeño lavabo para bebés, pero funciona bien y todo era original del autobús. Muy bien, aquí está la sala de comunicaciones y saqué muchas cosas solo para hacerme un poco de espacio, pero todavía hay cables allí. Dejé algunas cosas que parecen geniales. Tengo algunas armas. No soy un aficionado a las armas, pero sí a sus pistolas de aire comprimido, así que es bastante emocionante. Entonces es una especie de desastre ahí dentro, pero eso es lo que sucede cuando vives a tiempo completo. Muy bien, aquí es donde salvaron al mundo. Esta es la mesa de conferencias original. Había monitores por todas partes, computadoras, teléfonos y televisores. Fue simplemente una locura. Entonces tuve que quedarme con esto. Tenía que conservar esto porque es genial. Entonces y aquí es donde como y luego puedo hacer otra oferta. Yo quiero. Entonces lo pusimos allí y como la mesa estaba estacionaria, se construyó aquí y lo hicimos, bajamos hacia arriba. Originalmente había un microondas aquí, así que puse uno de nuevo. Esto es solo un congelador. Tengo un refrigerador en el congelador. Luego tengo mi congelador desbordante aquí, y aquí es donde tenían la cafetera que parece original como si nunca la hubieran usado. No tomo café, así que permanecerá nuevo por mucho tiempo. Oh, está bien, este aquí allí era otro espacio como en el otro lado para todas las cosas de comunicación. Tenía toneladas de videograbadoras, pero muchas cosas de comunicación son bastante impresionantes, pero no fueron buenas para mí. Necesitaba espacio, así que tomé estos archivadores. Hay dos, uno a cada lado y tomé los archivadores, y los puse aquí, y ahí quedó mucha de mi ropa. Está lleno y en la sala de comunicaciones tengo muchas chaquetas y esas cosas, y debajo de esta cabina hay casi dos pies y medio de profundidad. Así que esto es algo con lo que trabajo todos los días. Así que soy dueño de un pequeño terreno en Georgia y todavía vivo en mi autobús a tiempo completo. Entonces, cuando fui a mi terreno en Georgia, conseguí todas las conexiones, lo cual es maravilloso. Así que me gusta ese pequeño hogar. Solo llevo dos años con este autobús. Trabajamos mucho en ellos. Las diapositivas estaban podridas. Quiero decir, hicimos mucho trabajo. Y entre ese y estos dos años, ya he recorrido más de 23 mil millas. Así que he estado en muchos lugares. Este es un tanque de agua dulce de 100 galones y en 2004 tenían un sistema de tres filtros. Eso es bastante bueno este año. Es cuando hace buen tiempo. Aquí es donde cocino todo. Esto es más almacenamiento aquí. Claro que esa máquina de palomitas la tengo desde hace años y la tuve que llevar conmigo. Entonces, si alguna vez necesito algo de dinero para combustible, tal vez pueda vender palomitas de maíz o algo para conseguirlo. Dime a dónde tengo que ir. Este es algún tipo de dispositivo de plomería que puede cerrar el agua. Tiene un baño dentro. Por supuesto que esta cosa puede tomar tus controles. Si alguna vez tiene alguna fuga, puede apagar cierta habitación. Y aquí está el compartimento de la batería. Conseguí dos baterías para arrancar el vehículo y luego puse baterías de litio de batalla y funcionan muy, muy bien. Los calentadores están encendidos hoy porque hace frío. Y aquí está la mejor parte de todo, el motor. Cuando compré esto en la subasta de la policía, solo tenía 12,000 millas, era 2004, así que estaba muy emocionado de conseguirlo. Es el turbo de seis cilindros y nueve litros que tiene 400 caballos de fuerza. Pero un amigo mío, Gordy, dijo que no se trata de caballos de fuerza, sino de torque. Tiene como 1,200 libras de torque. Puedo adelantar a cualquiera que vaya cuesta arriba y esto es realmente impresionante. Me emocionó mucho descubrir que hay un generador de 8K al frente y luego también vino con un kit de 12. Así que solo dos generadores son un montón de dinero. Ambos fueron geniales. Entonces, haz que este autobús tenga muchísima potencia. Está bien. Aquí es donde está el narrador de 8K. Y en la mayoría de estas casas rodantes, incluso de alta gama, tienen como un botón o, ya sabes, simplemente lo sacan. Este es eléctrico. Creo que es propio allí. Ambos generadores diésel funcionan con el mismo depósito de combustible. Tengo 150 galones de combustible. Esta es mi placa que puse allí. Este era el centro de mando de Atlanta. Nací en el 61, así que inventé esta insignia y la llamé Comando 61. Está bien. Esta es una parte realmente interesante. Probablemente diré eso muchas veces porque todo el autobús es genial para mí. Entonces, si ven allí arriba, tenían una cámara allí que era el centro de comando y se eleva unos 30 pies. Quizás más cámara no funcionó. Puse una cámara nueva allí. Sí. Entonces voy a hacer una demostración y vamos a levantar el mastil. Ahora, cuando veas que sube, pensarás que está terminado, pero continúa. Entonces, si estoy en un lugar sospechoso de vez en cuando, bundok, y simplemente pongo la cámara un poco arriba. Eso es. Bueno, ¿puedes creer esto? Todo está hecho en metal con placa de diamante. ¿Quién sabe cuánto costaría eso? Tuve que poner aires acondicionados nuevos. Se habían ido. Un día se congelaron. Podría ser paneles solares. No estoy seguro. Pero tengo espacio, pero creo que preferiría tener una especie de área para sentarse aquí arriba. Puse esa caja de herramientas aquí. Solo tengo algunas cosas más. Otro aire acondicionado y mira. Ahí está esa torre. Mido seis pies uno y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sabes, he visto tantos videos durante los últimos 67 años y voy a decir lo mismo. Todo el mundo dice que es como ir a por ello. Es tan maravilloso. Nunca pensé que haría esto en mi vida. Sabes, nos dijeron que trabajáramos duro, que compráramos una casa grande, que tuviéramos cinco autos, lo que sea. Simplemente sigue trabajando, trabajando, trabajando y realmente nunca me di cuenta de que eso lo haría más simple. Te gustará esto, así que te digo que lo hagas, que lo pruebes. Siempre puedes endeudarte y comprar una casa. Solo quiero agradecer a todos por mirar. Realmente espero que disfrutes del comando 61 de la unidad de comando y soy nuevo en todo esto. Pero tengo un Instagram que es jay-comando61. Gracias.